Se nota mucho, ya se empieza a asemejar un poco a lo que es un entrenamiento normal con toda la plantilla. Se pueden hacer ejercicios mucho más enfocados a la preparación de partido, ya tenemos cerca la competición parece ser. Así que bueno, poco a poco, dando pasos hacia adelante, como digo siempre siendo escrupulosos y correctos con el protocolo porque es importante si queremos echar a andar la competición. Estamos muy contentos de entrenar ahora en el grupo porque individualmente es un poquito difícil y a partir de mañana vamos a entrenar en grupo de 14 y espero que en las siguientes semanas ya entrenamos todo el grupo. Con muchas ganas ya de empezar el campeonato, de volver a jugar al fútbol. Es una pena que por las circunstancias no podamos disfrutarlo con los aficionados que son parte esencial de este deporte. Pero bueno, seguramente todos los partidos nosotros vamos a notar el aliento de nuestra afición desde sus casas a través del televisor. La verdad que estoy muy ansioso de que empiece ya la liga porque es que nos gusta y un partido de fútbol es que nos motiva, aunque vamos a jugar sin aficionados.